Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya las pajarillos cantan, la luna ya se metió Que las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Pongas, viles y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar